Esta fábula se llama el asno y el caballo. Un asno y un caballo vivían juntos desde muy pequeños, compartiendo el establo, la bandeja de heno y el trabajo por igual. Su amo, el molinero, les colocaba el trigo y marchaban los tres hacia el pueblo. Un día, el amo decidió colocar toda la carga sobre el asno y nada sobre el caballo. ¡Arre, burrito! ¡Vamos, caballo, que llegamos tarde! El burro, quejándose, le pidió a su amigo, no sé por qué esta mañana cargó todo el peso en mi lomo, apenas puedo caminar. ¡Amigo! Le dijo el caballo. No es que no me dé cuenta, pero una vez que puedo galoparse en peso y sentirme tan bien, ¡no voy a ayudarte! El pobre burro cada vez sentía más cansancio y volvió a pedir ayuda al caballo. Por favor, amigo, yo no puedo seguir, y en eso se desplomó al suelo agotado de tanto esfuerzo. El dueño, que hasta en ese momento no se había dado cuenta de lo que ocurría, se dio vuelta al escuchar el ruido y encontró al burro desmayado. Pobre animal, ¿cómo puse tanta carga? ¡Menos mal que te tengo a vos, caballo! ¡Vamos, al suelo, que vas a llevar a tu compañero y la carga al pueblo depresa! ¡Vamos! Entonces el caballo se dio cuenta que, por no ayudar a su amigo, ahora debería soportar todo el peso y sin chistar. Por suerte, el veterinario curó al burro y en poco tiempo volvió con su amo y el caballo, que, arrepentido, le pidió perdón por no escucharlo y le prometió que nunca más lo iba a dejar de ayudar cuando se lo pidiese. Moraleja. Esta fábula nos enseña lo importante que es cuidar, respetar y acompañar a las personas que amamos, no solo en los buenos tiempos, sino también cuando atraviesan un mal momento. Moraleja. Gracias por ver el video. 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 Gracias.